Dele a que va, todos los pequeños ella sale a vacilar, mi gata no pareja en el porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella ve en la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina Se acirca a la tapa a la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, alguien en carro, motoraje y limosina, llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina Pa' ti no te van los mejores, no te mejores, en la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores ¡Gracias! ¡Gracias!